La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad que fue presentado por la defensa de Héctor Yaitul, confirmando la condena, la sentencia, la condena que se conoció en la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Temuco a 23 años de cárcel efectiva. La familia del líder y fundador de la CAM, la coordinadora Arauco Mayeco, anunció ahora que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se haga una revisión de este caso. Por cierto, que es uno de los casos quizás de los más emblemáticos en la llamada causa mapuche o conflicto del Estado de Chile con la etnia mapuche. Y que el fallo se adelantó nuevamente, se filtró, previo a que se conociera el día de hoy. Oficialmente en la Corte Suprema, claro, supimos primero en Temuco, digámoslo así. Miguel Ángel Araya está en el Palacio de los Tribunales. Hola Miguel Ángel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Katy, Néstor, auditores. Es claro, porque se trata de un verdadero portazo judicial que recibió el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, luego de que esta jornada se conociera que la segunda sala de la Corte Suprema rechazó su recurso de nulidad y dejó firme y ejecutoriada su sentencia a 23 años de presidio efectivo. Esto es pena de cárcel. Fue el pasado 7 de mayo que el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Temuco condenó a quien fue uno de los fundadores de la CAM. Hemos perdido la comunicación con Miguel Ángel, quien está en el Centro de Justicia, respecto a esto que yo les mencionaba, que ya el día viernes se adelantó respecto a que la decisión que habían tomado, en este caso, la Corte Suprema, era confirmar el fallo de primera instancia. Efectivamente. Por lo tanto, el cumplimiento de los 23 años de cárcel de Héctor Yaitul, que recordemos en el último tiempo además ha estado en una huelga de hambre, dice su familia que ha perdido 20 kilos, y el día de hoy se ratifica esta sentencia de parte de la Corte Suprema, y de ahí lo que les contábamos además, los anuncios que hace su familia de ir a tribunales internacionales para continuar con la revisión de su causa. Vamos a ver si podemos... No es la primera vez que Héctor Yaitul está en huelga de hambre. Además, sí. Recuerden que en el año 2009-2010 también iniciaron, que fue el proceso que junto a en ese entonces el ministro de la Rulet y el obispo de Concepción, que era Esati, que luego fue el orzobispo de Santiago, llevan adelante este acuerdo para bajar esta huelga de hambre, donde está la Chepa Truncoso y varios integrantes de la coordinadora Arauco Mayeco. Así que es la segunda huelga de hambre que tiene, y eso obviamente tiene efectos en la salud según lo que dicen los especialistas. Claro, lo que ha dicho su familia, además, hay que mencionar que durante esta jornada, además de lo que comentábamos temprano de la detención de tres personas en el marco del asesinato de los carabineros allá en Cañete, que está ahí muy cerca de la región de la Araucanía, también se había aumentado la seguridad por esto, por lo que ha sucedido con este nuevo revés para la familia Yaitul, digo, particularmente para Héctor Yaitul. Nuevamente estamos contigo, Miguel Ángel. Sí, se los comentábamos. Fue el pasado 7 de mayo que el Tribunal de Justicia de Lelo Penal de Temuco condenó a quien fue uno de los fundadores, como señalábamos, de la CAM, en calidad de autor por los delitos asociados a la Ley de Seguridad del Estado, robo de madera y también atentado contra la autoridad. Héctor Yaitul se encuentra actualmente privado de libertad en la cárcel de Biodío, lugar donde ha realizado una huelga de hambre, en donde exigía la nulidad de su juicio por la aplicación, según él, en democracia de la Ley de Seguridad Interior del Estado, a un dirigente del pueblo Nación Mapuche, además de la utilización de testigos protegidos para el logro de una larga e injusta condena, según él. Lo cierto es que la sentencia ya quedó firme y ejecutoriada, lo que fue valorado por el fiscal nacional Ángel Valencia, quien dijo que es un fallo importante para asentar precedentes para quienes han intentado desafiar el Estado de Derecho en Chile. Eso significa que el señor Yaitul va a seguir cumpliendo la condena privada de libertad, tal como las leyes chilenas lo establecen. Es un buen día. Había consideración que el fruto resultado de un largo trabajo de los fiscales y de las policías que llevaron adelante, tal como esas sentencias lo confirman, un trabajo serio, prolijo, para aplicar la ley dentro del marco del Estado de Derecho. Durante esta mañana también se reunió un grupo de manifestantes, hay que señalarlo, pacíficos, en el frontis de la Corte Suprema, congregando a cerca de unas 30 personas. Entre ellas, el hijo del comunero Mapuche, Ernesto Yaitul, quien recordemos también fue absuelto hace pocos días en un segundo juicio oral por la acusación del Ministerio Público como autor de los delitos de homicidio frustrado e incendio de camiones. El hijo de Héctor Yaitul, Ernesto Yaitul, anunció que llevarán el caso a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar el fallo de la justicia chilena como una vergüenza. Es una vergüenza, es una vergüenza, bueno, primero que nada por llevar adelante una condena de 15 años en relación a dicho de un dirigente histórico de la causa Mapuche que dice en relación con la reivindicación política, con la reivindicación territorial y la reivindicación que tiene nuestro pueblo. Y vamos a recurrir a organismos internacionales, llevaremos esto a la Corte Interamericana, precisamente por la utilización de testigos secretos y por leyes de excepción contra comuneros Mapuche. Hay que señalar que el Estado también es queridante en esta causa, lo es a través del Ministerio del Interior y esta jornada también habló la vicepresidenta de la República, Carolina Toá, quien destacó la evolución del Estado en la persecución de los delitos que se han registrado en todo lo que es la macrozona sur, asegurando que el Estado de Chile le está cerrando la puerta a la violencia. En Tribunales, Bio Bio, la radio.